Muy buenas, bienvenidos a tutoriales 3.0 y en este vídeo vamos a ver cómo podemos poner el chatbox la caja de chat en nuestros streams tutorial que forma parte de la lista de reproducción de OBS Studio si estás empezando a hacer streams y utilizas OBS te recomiendo que veas todos los vídeos de la lista de reproducción porque seguro que más de uno te servirá y para poner ese chatbox lo primero que tenemos que hacer es irnos a la plataforma por excelencia donde ponemos todos los widgets en nuestros streams a Streamlabs como veis ya estamos en Streamlabs y lo que tenemos que hacer es venirnos aquí en la parte en el menú de la izquierda a todos los widgets y aquí nos aparecen todos los widgets que podemos poner en nuestros streams en el canal tenéis un vídeo de cómo poner las alertas os dejaré aquí arriba una tarjetita para que le echéis un vistazo es muy sencillito y es 100% recomendable pero en este caso queremos poner el chatbox y aquí lo tenemos, chatbox simplemente le daremos click y como veis ya nos abrirá la página del chatbox como veis aquí tenemos una serie de plantillas que esto nos puede servir para coger ideas y aquí ya tenemos como veis el chat un chat ficticio obviamente que ya está corriendo en esta página simplemente lo que haremos será configurarlo aquí si bajacemos un poquito de scroll hacia abajo aquí nos pone el tema si os fijáis aquí pone el tema de Twitch típico tema de Twitch pero si le ponemos clean como veis cambia por completo el box no el chat si le ponemos box cambia por completo que sería por cajas mucha gente se lo pone así y esto ya depende de cada uno aquí tenemos old school de la vieja escuela algunos tipos más lo dejaremos por ejemplo en Twitch imaginaos que es el que nos gusta luego aquí tenemos las insignias si queréis que se muestren o no las insignias como veis aquí de subscriber si no queréis que se muestren o queréis que se muestren las insignias de moderador vale lo que queréis esto ya es editable y ya depende de cada uno de vosotros también tenemos aquí el color de fondo si le queréis poner fondo o no le queréis poner fondo el color del texto el tamaño de la fuente etcétera etcétera y muy importante cuando acabéis no os olvidéis de guardar configuración porque creedme que pasa bastante que haces cambios y luego dices ostras no sabéis como lo he configurado no es que no has guardado la configuración es tan sencillo como eso y ahora lo que hay que hacer obviamente es ponerlo en OBS y para ponerlo en OBS es lo mismo que en las alertas tenéis que coger esta URL la copiamos y nos vamos al OBS como veis ya estamos aquí en el OBS y para poner tanto el chatbox como cualquier otro widget lo que tenéis que hacer es añadir una fuente de navegación aquí en fuentes le damos a más y le damos a navegador aquí nos aparecen las fuentes que ya tenemos de navegador pero en este caso vamos a crear una nueva porque no tenemos ninguna fuente de chatbox pondremos crear nuevo y le cambiaremos el nombre y le pondremos chatbox le damos a aceptar y como todas las fuentes de este tipo nos pedirá que introduzcamos la URL ponemos la URL que nos dice streamlabs y le damos a aceptar con esto ya tendríamos el chatbox obviamente ahora no aparece nada pero esto lo podéis poner exactamente donde queráis lo podéis poner dentro de un marco o simplemente lo podéis poner aquí en una esquinita en este caso como veis tiene este aspecto imaginar que lo queréis poner más en vertical nos venimos otra vez a chatbox le damos doble clic y aquí simplemente cambiaríamos el ancho y el alto por ejemplo yo quiero que sea más alto que ancho pues le voy a poner 500 por 600 le damos a aceptar y como veis ahora me ha cambiado el aspecto ahora es en vertical simplemente lo estiramos y ya tendríamos el chatbox preparado y si lo que queréis es tener un chat original que no queréis tener este típico chat sencillito que nos aparece aquí yo os recomiendo que veáis todos los temas que nos ofrece streamlabs si os venís aquí a la izquierda a alertbox things en la parte de arriba en widgets le damos a chatbox y aquí streamlabs nos ofrece unas cuantas plantillas para los chats la mayoría son prime son premium pero os puede servir para coger ideas y hasta aquí este tutorial de como poner el chatbox en tus streams es muy sencillito es lo mismo que todos los widgets simplemente hay que copiar la url de streamlabs y pasarla a obs y luego ya el tema del diseño es cosa tuya si quieres que haga un vídeo haciendo varios diseños del chatbox o tienes cualquier otra duda déjamelo en los comentarios o sea que nada como siempre si te ha gustado el vídeo dale un buen like suscríbete y nos vemos por el canal y nos vemos